O sea, o sea, te sirve para que eso te quiten de vida, ¿no? En lugar de la blanca, pero púntala cuando ya haya enemigos para que ahí te empiecen a atacar, ¿sí? Porque desde ahí cuenta el tiempo. Si podemos matar con el cuchillito, mejor, ¿no? Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. No te muevas. Gracias, Walker. Esto se pondrá complicado, limpiadores. La buena noticia es que el KSC se instaló cerca de la escuela. Es un buen lugar para descansar antes de ir al CDR. A ver, acá va a llegar el Carlos. Me voy a quedar en este cuantito de quédate aquí. Voy a salir para el sartén. Espérate, espérate. No, no, no. Ya vengo, ya vengo. Aquí está fuera ya. No me gusta nada. ¿Cómo estás teniendo, Antone? ¿Cómo estás teniendo? Bien. Bien. Bien, chiquián, chiquián, chiquián. Pásale para que la veas, si quieres. Ah, es que está Carlos aquí. Ahí está. Estoy jugando con el Daniel. Ah, qué chilo, ¿o está jugamos? Sí, ya hiciste, ¿eh? Sí, chiquián, chiquián. Hola. Hola. Gracias, Llanet. Ándale, pues. Bye. Bye. Ya se frenó. No. Ah, es que llegó y asomó la cabeza, como que quería ver la tele. Lo dejé pasar. No. No, no. Estaba cocinando y... Ey, ¿qué se escucha? Uy, 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 uy. Es una vieja. Cuidado, 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 cuidado. Este... No, estaba cocinando. A ver, vamos a ver si sale. Esa musiquita es de la vieja. Y allá está, allá está. Mira, mira, mira. ¡Uy, no, Daniel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver. Si te agarra, vete hasta el refugio. Vete hasta el refugio. Vete hasta el refugio. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va. Hay que darle todo lo que podemos ahorita, todo lo que podemos. Ok, cada que viene hace eso, ¿eh? El primero que le dispara, se fija en ese y se va sobre él y se lo traga. Sí, así lo vamos a hacer. Ahí. Gracias. Dice que ahorita se va a meter a jugar. Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez, ahí viene otra vez. Ay, Daniel, la tenemos que matar, ya, ahí viene otra vez. Ay, no le puedo subir ahí. No sé, pero... A ver. Cuida, 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 cuida. A ver, no sé qué poquito. Ahí hasta arriba del... Ahí a la vez, la ves? ¡Ay, no! Yo la agarré, yo la agarré, yo la agarré, yo la agarré. Yo, 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 yo fui, yo fui. Me está viendo a mí, me está viendo a mí. Me está viendo a mí. Me voy a ir hasta el refugio. Viene por mí, ¿no, vean? Ahí está, ahí está lejos. Ay, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Dale, dale a la espalda todo lo que puedas, todo lo que puedas, Daniel. Viene por mí, Daniel, viene por mí. Ay, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me regresó, está el astal. Ay, viene adentro, se metió, Daniel. Viene por mí. Viene por mí. Se subió, se subió, se subió, se subió. Ay, ay, voy para abajo, voy para abajo. No es cierto, viene un matón allá afuera, viene un matón. No. ¿Quién se ató al matón? La vieja. Te agarró, te agarró, te agarró. Si te comió, dime, si te comió, dime. Ya matamos al matón acá, ya la matamos. Pero la vieja sigue sobre mí porque tengo todo negro. Tengo mi vista así como negra. Como que me está... Ay, viene, viene, viene. Ay, 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 ¿dónde viene, dónde viene, dónde viene, Daniel? ¿Tú lo tienes? ¿Tú la tienes, va? ¿Sigue con el bug? No, sigue con el bug. ¿Está atorada ahí o qué? Ay, viene, ahí viene. Ay, viene otra vez para acá, Daniel. Ay, viene, 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 viene. Ay, viene, viene, viene. Ay, me voy a meter otra vez, me voy a meter, me voy a meter. Ay, creo que ya se fue, creo que ya se fue. Sí, se fue, vente, vente, vente. Se fue, se fue. Ay, ese zombie me da miedo. Vente, vente. Aquí estoy, mira, aquí estoy. Aquí. Es que hice un pasillito aquí. No te muevas. Un pasillito que... No te muevas. En cuanto escuché la musiquita, pues, es ella, ¿no? Ay, no, 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 que se me agarra. Bueno, estoy ya queriendo subir ahí. ¿No se puede subir aquí uno? Ay, qué chafa. A ver, pues, vámonos para acá. Quiero subirme ahí, pues, para tener una vista mejor, pero no se puede. Bueno, tengo que meter, voy a meter. Ay, tú de él desde allá, tú de él desde allá. Uy, 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 se escuchó en un grande. ¿Dónde? Ah, voy, voy, voy. Ahí está, ahí está. Sí, de repente se te da una miradita hacia atrás, a ver si aquí se ve. Exacto. Sí, porque son bien traicioneros aquí. Piensas que tienes libre la espalda, pero no, eso sí. Ahí está. No se puede, está muy alto, sí, bien. Ven, déjame ayudarte. Gracias. Está muy oscuro. Yo me lo quedo. Monedas. ¿Qué es? Abriendo paso. Guau, me está, me está dando mucho laqueo esto, pero sí. Así que avanzo y luego de repente ya estoy en otra habitación. Voy a aprovechar para curar. Necesitamos encontrar un botiquín para tirarme. Algunas pastillas, unas vitaminas. No me acercaron. ¿Qué es eso? Ah, está chequeando de grande. Voy a acerca. Se escucha uno que escupe o explosivo Arriba, arriba, acá atrás Ah, no es cierto, es grandota A ver, vente, Daniel, que ya podemos bajar por aquí Vente, Daniel Acá, acá las escaleras Abrir esta puerta llamará una horda No, no, ahí todavía A ver, si abrimos esta puerta ¿Te da opción de abrirla con ganzúa? ¿No, verdad? Ah, ok, entonces es de a huevo Entonces vamos a llamar una horda cuando la abramos Esta no la recuerdo, la verdad Pero va a tocar que cierto zombie nos agarre Nos quiera llevar al incinerador, ¿verdad? ¿Quieres? En cuanto vea si me agarre a mí o a ti Grítame para ver eso, para liberarte Antes de que te queme Vamos a salir de aquí y vamos a entrar A ver qué hay adentro, la verdad ni me acuerdo Ahí va Vamos a ir todo, todo, todo A matar, a matar Vamos a quedarnos aquí Creo que es buen lugar Quédate aquí, quédate aquí Aquí adentro, aquí adentro, Daniel Aquí adentro, aquí adentro Aquí adentro Aquí hay que esperar la horda Aquí hay que esperar la horda Hay que matar a los que... Ah, no, sí están bien Ah, hasta para atrás, hasta para atrás Tú ya tienes virus, la mitad de virus Hasta para atrás A ver Me señaló las estas como si pudiera abrirlas Ay, qué raro Ahí viene otra Se está metiendo por debajo de la... Ay, nos están quemando Qué pedo ¿Cómo se están quemando, eh? Les aventamos una bomba ¿Qué siguen entrando? A ver, dice Encuentra la tarjeta de acceso Ay, Dios Pero siguen quemándose a morir A ver, voy a buscar la tarjeta esa Mientras me ayudas ahí con los que vengan Voy a buscar la tarjeta Tú y yo, tú y yo Si necesitas municiones, me dices Voy a estar agarrando acá cosas Ahí viene uno grande Viene uno grande Viene el manota Muchos están quemando porque están saliendo el incinerador Ay, 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 acá A ver Estoy ya con los Con los de estos Ay, Dios A ver, encuentro Voy a buscar la tarjeta Sigo buscando tarjeta Sigo buscando Sigo buscando Sigo buscando Me voy a curar rápidamente Todavía no hay otro Porque aquí hay nada A ver, voy a abrir esto Aquí hay pastillas, Daniel Te las voy a poner a ver A ver si alcanzan ¿Dónde estás? Ya te puse las pastillas A ver Ando buscando más cositas Yo no encuentro la tarjeta aquí A ver, ¿hasta acá? No, ¿a quién me quemó? No Ay, no es cierto A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No Me equivoqué No No Me estoy quemando Me estoy quemando Es que ya salió La ubicación de la tarjeta Hasta ahorita me di cuenta Ah, acá está Listo Y luego Usa la tarjeta De acceso para continuar ¿En dónde? Ok, aquí La voy a usar, Daniel Van a seguir muchos Van a seguir más Porque está Tenemos Tenemos que apagar Tenemos que apagar Los incineradores Hay que apagar Vamos rápido, rápido Vente, vente, vente Yo voy a apagarlos Y tú cúbreme, cúbreme Me cubres, me cubres Ah, bueno, bueno A ver El de en medio ¿Qué onda? Ah, por Por uno de los extremos Vamos a entrar ¿Eh? Vente, vente, vente Ahí voy de regreso Ahí voy de regreso Vente, vente, vente Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí vienes, ¿verdad? Ay Me dio La vieja Cuidado, cuidado No la dispares No la dispares Espérate No la dispares Nomás ponte silencioso Y dale a los homies normales A ella no, a ella no Cuidado con ella Cuidado con ella A ver, dice Atraviesa la morgue Pues tenemos que ir por acá ¿Quién agarró? Agarró, no sé quién Vámonos, vamos Hay que aprovechar, vente ¿Por dónde es? Por acá Vente, Daniel Sube, 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 sube Vente, vente, vente Sí, sí, vente Ay, me va a agarrar este No, no, mire Ahí está Sigue, sigue A ver, vamos a ver Vamos a ver si hay botiquín por aquí No, no hay botiquín No hay botiquín, nada Aquí traigo yo una bomba Por si Ay, viene la vieja No le dispares, no le dispares Vente, 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 vente Ay, escóndete, escóndete A ver, a ver Se regresó No, no, se fue Vente, 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 vente A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Vente, 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 vente Vente Tenemos que salir Tenemos que salir de aquí A ver Vente, Daniel Vente, vente, vente ¿Me estás siguiendo? No Aquí Aquí estoy Me están matando Me están matando No, me estoy matando Ahí está, ahí estoy No, déjame contigo No, no, no No te vayas No te vayas Te estoy yendo bien lejos No, no, no Vente, vente 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 detrás de mí Vente detrás de mí Vente, vente, vente Ahí viene Aquí se escucha Al de los de pared Tusha Tusha, Tusha Tusha Ahí viene otra vez La vieja Ahí viene Ahí viene otra vez O no sé quién viene Ah Viene un vomitador Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Ay Uuuu ¿Yo? Agarrá Ay Están por todos lados Estás viendo, idiota Vente, vente, vente Vente, vente, vente Yo no sé por dónde es No sé por dónde Yo creo que es por aquí Ya en el 20 A ver En el Carlos Inició un chat Vamos a cambiarnos rápidamente Y luego a decir qué Vamos Listo, listo Ah, ya Ya lo escucho Ah, es que estábamos Si hubo una preta ahorita Es que estábamos En una preta ahorita Por eso no nos uníamos Ya te uniste Ah, sí, aquí está el Carlos Ya, bien Pues cuché uno por la casa Grande por la casa Aquí, aquí Un explosivo atrás de él También Ay, el Ay, no es cierto Ayuda, ayuda, ayuda Gracias Eh, no matan a la daña Está todavía, está todavía La matan Tres ganzúa, Daniel Abre acá Abre acá, please Para curarnos Daniel Daniel Abre aquí, por favor Te estoy señalando ahí con el Aquí, aquí Es el Carlos No es un muchacho Es un muchacho Es un muchacho Cúrate Ah, ya estábamos Ah, ya estábamos curado ¿Por qué no me dijiste que ya estábamos curado? Ah, sí Pues según me dijo Me dijo el Daniel El Daniel me dijo que estaba privado Yo no estoy A ver si aprendes Cúrense, cúrense, cúrense Con el cuadrado Con el cuadrado Gracias, hermano Gracias, hermano Bueno, uno nunca sabe Pues no Yo creo que No lo pusiste privado Pero Ay, sí Yo todo el tiempo Lo pongo Vámonos Qué bien ahí, hombre Allá voy Sí, es que Quién sabe por qué se resetea Supongo que lo hacen a propósito Por los servidores Para ahorrarse Hoy no soy parte del menú Por eso Unen Unen personas a huevo Así estaba el beta Que no podía hacer Solo privado Detrás de mí Si no quieres que te dispare ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo estoy diciendo Que no quiero jugar Con gente que no conozco Es todo lo que dije No sé de qué No sé ¿Tú eres el racista Por pensar eso? No Tú eres por pensar eso Tú eres Yo no Tú eres Yo no Porque ya expliqué Ya Porque tú eres El que estás viéndolo De esa manera Yo no Yo dije Que quería Que quería jugar Con gente que conozco Nada más De eso Ah La vieja La vieja Dije que lo agarre No fue Carlos No fue Carlos No Carlos No Carlos Qué triste Ah Te sacaste Te saliste Denle en la Denle en la joroba En la joroba Denle en la joroba Ya casi se muere Ya casi se muere Ya casi Ya casi No Ay no es cierto ¿Por qué no la matamos? Qué mentira Qué mentira Me faltaba una baba Pero cómo Ay Carlos Ay No No es cierto Guay ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que sí Me está matando ¿De qué hablas? Me estoy muriendo Me bajó Ay Carlos Me bajó un cuadrito Yo estaba mirando Cómo me estaba bajando Voy a dejar que te agarres Porque ves que sí te bajan Mira 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 Me está bajando Me está bajando Me está bajando Estoy muriendo Estoy muriendo Voy a morir Maten a este Maten a este El especial Ahí viene un Ay ¿Quién se murió ya? A ver Te ayudo Tengo que volver a la pelea Vas a estar bien Viene otro Ahí viene otro Viene otro Viene otro Ahí viene Carlos Carlos Cuidado Cuidado Ya explotó Ya explotó Sakura trae Mucho virus Se va a morir Ese señor Está bien lejos Ah muy bien Un gran dolor ¿Qué demonios? Oh Diablo Perdón Daniel Daniel si te sube Y uno Es el que mataste Sí Ya le di Ya le di Ya le di Le di Le di Necesito descansar Ah Sorry Sorry Vámonos con el Sakura Vénganse Vamos a traerle Toda la horda Mmm Ese refugio ya Ahí le cierran Todo nervioso Sí Sí está bien Deja el cuarto Deja el cuarto Deja el cuarto ¿Qué mujer? ¿Ya no volví a salir? Ya no volví a salir Ya no volví a salir ¡Bámonos con el filho! ¡Gracias!